Bienvenidos al canal de iVoox, muchas gracias por estar ahí, Dark Soul Remasterizado guía paso a paso. Estamos en NG++, que pena, se va a acabar el juego, porque aquí espero conseguir ya el platino, porque voy a conseguir de todos los milagros. Entonces, dos cosas que me faltan a mi, me faltan dos, no es solamente yo me he dado cuenta después que me faltaba otra cosa, me faltaba la espada oscura de luz, de luna, que para eso tendré que farmear recuerdos de represalias. Pero no lo voy a hacer que se vaya a ver aquí en el vídeo, todo eso lo haré por mi cuenta y cuando tenga 10, pues ya se verá todo. Entonces, esos son los dos que me faltan. A este no le voy a comprar nada, ya se lo he comprado todo, ni tengo espacio tampoco. Si tuviera todavía aquí algo de cristal, pues sí, para cambiarla por la otra. Pero no, hasta que no, hasta que él no desaparezca y lo capturen allí en Honor London y todo eso. Yo os comento que para conseguir esto no hace falta conseguir la vasija, eh. La vasija ya ahora en este nivel no hace falta. No hace falta ir a las catacumbas como yo me he dado un paseo por allí. No hace falta hacer nada de eso. Ni a las profundidades se ocurra ahí, ni a matar tampoco a la hidra. Nada de eso a la hidra, hombre. Si queréis hacer otra vez de L3, sí tenéis que matar a la hidra, claro que sí. Hay que liberar o la cile, claro. Pero si no, no hace falta para nada, eh. Aquí, yo lo he dicho desde que empecé la serie en NG+. Que ahora la he engarzado ya con la NG++. Está todo junto aquí. Ya irán con estos 18 o 19 vídeos. No tienen esto nada que ver con la serie primera que está en el canal, por supuesto. Ni con la serie que está aparte del DLC que se llevó nueve discos. Eso está ahí. Yo ya el DLC no lo voy a repetir. Primero que tendría que liar a una muy gorda. Y segundo que no, no voy a enfrentarme otra vez yo al dragón. En NG++ que estoy, que dice, por favor. Me puedo insha de reír allí con el dragón. Con este nivel. Entonces, eh, lo, como lo que me queda es los milagros. Que es el trofeo del resto de una dama. Y ya con ese, salta el platino. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir aquí a orar aquí en la... En donde se orar. Las medallas donde se... Vamos a entregar las medallas de la lusola. Ya antes aquí mismo en un vídeo que pasé por aquí y me cargué al dragón. Que ya ahora podemos llegar perfectamente. Pero como no tenemos vasija. Pues... Y yo a mí me gusta hablar. Pues he dicho, bueno, de mientras que voy peleando, voy comentando, ¿no? Como esto, al fin y al cabo, ya hemos llegado. Ya se puede decir que ya estamos aquí. Ahora subimos la escalera esa. Y llegamos a donde está el oro, lo cábulo, este oro, cábulo, esto, como se llame, el altar del dios, de la luz solar, o como se llame esto, maldita sea, la madre que las parió. No hay mucha información de esto, ¿eh? Y mira que estamos en un dar sol ya antiguo. Las páginas yo creo que muchas han caducado. Lo que pasa es que como yo tengo la escuela de cuando lo hice en la Play 3, porque en la Play 3 tengo el platino, ¿eh? También. Pues yo he dicho, coño, aquí como no voy a tenerlo también, el platino, por favor. Además ya, nada más que faltan los milagros. Entonces vamos a terminar una parte de los milagros, dos milagros que no hacen falta, que se consiguen aquí ahora. Los milagros se consiguen aquí porque yo ya tendré, pero yo ya tengo preparadas las medallas de la luz solar que me faltaban, porque ya está un honor London. Y allí en un cofre había tres monedas de luz solar. Pues con esas tres yo ya tengo que tener, pues, doce. Porque me parece que tengo nueve y hasta que no tengamos diez no podemos beneficiarnos de esto. ¿Qué es este que dice? ¿Aló, der? ¿Qué? Estaba pensando en mi mala suerte. ¿Qué te ha pasado, tío? Ah, que ha perdido el sol. De puñetera madre, tío. Yo he perdido otras cosas también, ¿mí qué lo cojones? Pues estupendo, ha perdido el sol. Y aquello que hay allí enfrente, ¿qué es lo que? ¿Acero para los barcos o qué? Bueno, pues este ahora se va a volver medio Mahara. Yo no lo voy a ver ya en este, en esta pasada mía por el darso. Si irá a Izzaline. Perdido en Izzaline. Ahí es donde se va a perder este y se va a volver, está hueco, pero se va a volver más hueco todavía. Bueno, vamos a rezar en el altar del dios del agua, del solar y tal y cual. Ofrecemos las medallas, tres que tengo. Y ahora me debe de saltar aquí algo, ¿no? Gran lanzar de lámpago. Milagro. Y la lealtad es más profunda y aquí se ha acabado la historia. Ah, bueno, no, un momento, ahora le ofrecemos el alma del gran señor, claro, la de Hewin, que la tengo ahí. Si la tengo preparada, pues no, vea tú. Claro, lo ofrecemos y conseguimos este otro milagro, que es el de la luz solar, me parece, ¿no? Ahí está, milagro, lanza luz solar. Bueno, pues ya nada más que me queda un puñetero milagro, aún me queda uno, que es la espada oscura de luz de luna. Y porque no me ha saltado el trofeo, como veis aquí no ha saltado nada. Bien, ni ha saltado el trofeo de este ni nada. Así que ahora vamos a prepararnos para hacer lo siguiente. Ahora tendré que farmear los recuerdos de Repersalia. Y vamos a ver cuánto necesito, porque yo me he cargado ya a esta, a Wendolim la he cargado dos veces. Si cada vez que te la cargas, resetea los recuerdos, voy a cortar. Bueno, aquí estamos ahora. Vamos aquí al altar de aquí de esta señora Wendolim. Y ojo que yo ya he estado farmeando, llevo mucho tiempo farmeando allí, en donde yo no pensaba ir, al mundo pintado de Aramis. Y yo ya he estado aquí antes y le he traído siete. Con siete no ha saltado. Luego, ¿qué significa esto? Que cuando la matas, se resetea las que le haya dado y comienza desde cero. Así que cuidado, que ahora le traigo tres. Deben de ser ya diez y ya ahora debe de saltar esto. Si salta, saltan dos trofeos, este y el platino. Ahí tiene las tres que se supone que falta. A ver, ¿qué pasa ahora? Vale. Ahí está el trofeo, este. Y ahora debe de saltar el otro, ¿no? Ahí está el otro. Bien, señores, yo ya tengo platino aquí en el Darsol. Qué pena, ¿eh? Que lo voy a dejar ya, ahora me liaré con otra cosa. Pero que, joder, cuesta ser un platino cuando te lo propones, porque nunca sale de chorra. En fin, si tenéis preguntas del Darsol, aunque yo ahora me líe con otras cosas, usted debe preguntarme todo lo que queráis. Yo, ya os digo, esto tiene guasa. El platino conseguirlo aquí. Pues lo dejo con mucha pena, mucha pena, porque es un juego que a mí cuando lo hice en la Play 3, sudé mucho para conseguir también el platino ahí. Y le tenía mucho cariño, tenía mucha gana de tenerlo aquí en la Play 4. Y ahora, con muchísima pena, pues os tengo que decir, pues hasta luego, Lucas. Muchísimas gracias, ¿eh? Y ahora os espero en el siguiente que ya veremos por dónde tiro. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!